Ella Me Quiere No tengo otra mujer, los dos estamos sufriendo por una misma razón, ella me quiere locamente, ella me quiere locamente y yo me muero por su amor, aunque el destino se oponga tarde o temprano nos tenemos que juntar. Formaremos nuestro nido y no habrá nada que interrumpa nuestro amor, hay que tener en la vida demasiado corazón para olvidar un gran cariño, para olvidar un gran cariño cuando se quiere con amor. Los dos estamos sufriendo por una misma razón, ella me quiere locamente. Ella me quiere locamente y yo me muero por su amor, aunque el destino se oponga tarde o temprano nos tenemos que juntar. Formaremos nuestro nido y no habrá nada que interrumpa nuestro amor, hay que tener en la vida demasiado corazón. Para olvidar un gran cariño, para olvidar un gran cariño cuando se quiere con amor.